bonita tarde verdad amigos esta tardecita rica y sabrosa el clima ni frío ni calor hoy pues a mí ya me dio calor el clima agradable muy soledito estamos ahorita en a 19 de febrero del 2024 y un día pasamos unos cinco o seis días por aquí y cuando pasamos de nueva cuenta vamos a buscar grabar los nuevos asentamientos que están por esta zona que nos aprendió te acuerdas bastante pero qué raro para que nos ha pavimentado aparentemente no está vamos a ver y esta colonia también les falle de elegir esta con chio como se llama esta no sé es para que te echo mentiras no me acuerdo tú sabes no no todas te dije que no todas cuando están ando por estos rumbo yo bueno vamos a ver vamos a ver colonia licobelarde ah está la famosa licobelarde rincón de la ceguera se llama esta calle si, licobelarde miren hasta ahorita amigos sé cuál es licobelarde aquí están las casas pensé que era un fraccionamiento que estaban construyendo grande pero están entrando por la avenida santa rosa o la ampliación avenida santa rosa no si yo pensaba que era así como una que habían hecho construir muchas casas pero que es una cuadra nomás de casas miren pero están bonitas están bonitas como que son terrenos baldíos no que estaban no hay más del otro lado si entonces nos equivocamos por la otra entonces si pero es el mismo modelo si están bonitas si como el licobelarde me gusta la colonia porque sobre todo las calles tan amplias ahi ya esta mira estamos a las espaldas de las casas de las casas pero por aca habrá salida pues parece que no vale o si no veo yo toco otro baldillo miren ahi creo que hay una calle a ver vamos a dar una salida a ver vamos a dar una salida me acordé de la canción de los arbolitos ah no es más mira vas a entrar a la casa de alguien 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 pero vea ya interrenada ya todavía se puede construir todo eso miren miren cuánto terreno si ni te imaginas que hay más terreno para acá verdad no pero acá vamos a quedar de frente al sol no nos va a dejar que se va a poder ver ahi estamos a continuar grabando los amigos cuando llegamos a la otra calle yo escuchaba la con el licobelarde pero no tenía idea donde estaba bueno pues ya ya ahorita ya tienes idea mira aquí esta se llama no dice el nombre la bonita suena la perla ah tienes razón te dije me refiero a que están bonitas en el sentido de que tienen fachadita no si me acaban de preguntar un suscriptor que es una colonia donde podría construirse una casa de interés social este le digo en estos momentos que puede ser aquí el licobelarde o también el valle del ejido valle del ejido tiene muy bonitos terrenos está muy bonita la colonia ajá y ahí se puede hacer una casa muy bonita de ese precio no si no le costaría tanto mira estas casas están padres son de dos pisos verdad dos pisos tienen un balcón para cuánto te gusta que cueste oye cuantos salen estas casas están en dos mil setecientos cincuenta y sietecientos cincuenta y cincocientos ah ok son de tres recámaras una implantada con su espacio para área costa y comedor y un baño completo ok y implantarte son dos recámaras y un baño completo y un baño completo si uno setecientos cincuenta si si también la vamos a ver ok amigos mire aquí estamos en la perla estas casas tan hermosas de dos pisos tiene su cocina integral y tiene cuantas recámaras me decías son tres recámaras una implantada baja con su baño completo una implantada baja con su baño completo aquí está el baño y aquí está una de las recámaras está tiene amplia está amplia lo bueno es que tiene ah tiene su baño mire que podemos ver tiene aquí su baño amigos suscriptores aquí pueden ver que esta casa está muy 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 bonita la verdad está incluyendo un lugar muy agradable aquí en la colonia helico velarde aquí sigue siendo helico velarde verdad ah y es Lucio Valverde ah Lucio Valverde ah Lucio Valverde ah Lucio Valverde perdón Lucio Valverde porque la enseguida es helico velarde verdad si está prácticamente sobre la avenida Santa Rosa y aquí estamos al segundo piso me dice que tiene dos recámaras verdad si dos recámaras y un baño completo dos recámaras y un baño completo miren aquí las recámaras muy amplias y aquí está el baño completo o sea que tiene dos baños y aquí está la recámaras perfecto amigos amigos pues ya visitamos las casas de fraccionamiento o de la unidad habitacional La Perla y seguimos aquí grabando que si la verdad nos sorprendió mucho que ahora están construyendo por estos rumbos están muy bonitas son de dos pisos y tienen muchas terracitas muy buena la terraza se ven amplias verdad si ahí están otras gracias no se ve no está pavimentado se ven amplias pero aquí había otras no a ver de este lado vamos a ver bueno vamos a grabar estas que están acá yo creo que era por allá ah no por aquí está bien la salida no no está bien vamos bien este Ribera de cómo se llamaba Ribera del Río o algo así Jardines de la Ribera ah Jardines de la Ribera sí es oficina de ventas sí sí está más chiquita esta no yo siento que a mí den igual sí sí pero como tiene una como un marco como que las hace más chicas sí verdad no sé por qué porque da la impresión que es tan grande aquella ah caray esta donde salieron también es las que yo les comentaba ¿no? ah pues yo creo que sí sí que te dije hasta ahí es una privada calle Cerrado ah ok las que dan a espalda de la otra casa de la otra andale nada más que aquí ya hay muchas en ventas como que ya las como que estas ya las comercializaron anteriormente ¿no? sí y nomás les quedan unas cuantas mira para comer con mantequilla ah mira jajaja para guisar para guisar con mantequilla ah y ahí que es ahí está mira la que tú dijiste ándale y ahí está para acá sí y esto qué ay eres bien orientada amor mío son como casas tipo estados unidos ¿verdad? sí verdad como tipo estados unidos pues así es es como de palito ah las de allá de madera pues no las que están aquí en esa ah sí en esa entonces aquí es jardines de la ribera jardines de la ribera pues está amplio también para acá ¿no? mira es la calle libremento 3 lo ponen como libremento 3 este libremento 3 pero está cerrado porque aquí corta este del que va a salir allá está para ah entonces por la ley ¿no? va a seguir para allá entonces por la una ley que está de aquel lado no recuerdo cómo se llama tiene continuidad esa calle para lo que veo sí porque nunca hemos grabado por acá si hemos grabado pero no más por la avenida principal sí y no habíamos visto tantas casas acuérdate que una vez compramos pescado por aquí y me gustan fíjate que tengan así un balconcito un saliente ajá y pues te hacen más grande hacia arriba pues sí algunas ¿no? como que ya están modificadas sí no una sí una no mira no están modificadas es que unas fueron así como que te las ofrecieron o la quieres con balcón o la quieres con una saliente mira pues no sé sí fíjate bien a Chiron es cerrada también esta casa y aquí fue donde vamos a es cerrada también como la ves pues sí pues sí mira es la tortuga se llama esta calle que es ahí inmunis que es eso centro especial de alergias mira está especializado en alergias y pediatría ay mira nosotros ocupamos algo de alergias sí verdad pero es pediatría de alergias y pediatría no es a ah pues hay que checar una ya para allá es valle bonito ¿verdad? sí ya ves ya no sabes dices si no mira que bonito le hicieron ahí de esos como rompos ah aquí es un canal me gustan más los diseños de la otra calle sí sí pues esto ya tienen tiempo también ¿eh? vay 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 Otras zonas rurales. Vamos a ver estas casas que vivimos por acá. A ver si alcanza la luz del día para poder hacer las tomas. Para poderse las mostrar, ¿no? Departamentos en renta. Mira, aquí se ven. Ah, es cierto, ahí están. Ahí están, miren. Ok. Vamos a ver. Sí. Sí. Digamos que los árboles de mango ya están floreciendo, ¿verdad? ¿Listos para empezar a dar mango otra vez? Ya empiezan. Qué rápido, ¿verdad? Se acaba de acabar la temporada de mango cuando de repente empieza a florecer otra vez. O ya casi está encima la de la ciruela. Es cierto. Vamos a estar en tres meses. Febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No. Duró un mes. No, marzo, abril, mayo. Pues sí, marzo, abril. Marzo, abril, mayo. Hay otros lugares que se venden, pero... Mira, aquí está. La calle, ¿cuál es? ¿Qué es ahí? Pues, parece no suficina. Parece. Estas son las que vimos las casas. Ay, caray, aquí hay que diferentes de vetos. Era de aquel lado, ¿no? ¿De aquel lado? Ah, bueno, vamos a ver. Sí. Aquella valla de elegido, ¿verdad? Esto, sí, supuestamente valla de elegido. Qué hermosas casas, ¿verdad? Esta es muy bonita. Uy, grande está esta casa. Dame una acá, mira, qué bonita casa. Aquí hay unos terrenos muy bonitos. Es lo que le decía a nuestro suscriptor que... Aquí podemos construir una casa muy bonita. Ajá. Pero son estas, mira. Ah, son departamentos. Esos están parque. ¿Ah? No, es que estaban cruzando las casas. Son departamentos, pensamos que eran casas. Departamentos de renta, ¿verdad? Sí. Aunque era un conjunto de casas también. Pero como hay casas bonitas, ¿verdad? Sí. Ya pensé que era una casa y no es una casa. Este es un templo. Y están en lomitas aquí, ¿eh? Muy bien. Ya hemos entrado por aquí, ¿verdad? No, me acuerdo. Mira, hay un parque. Sí. Pues no, creo que por este rumbo nunca hemos andado. Mira. Como hay construcciones nuevas, ¿no? Mira, ve qué bonita casa. Parece que está en venta. Parecía esas escuelas, ¿sí? Sí. Pensé que era la calle de la avenida de esta, ¿no? No, no sé, no. Ya me perdí. Ay, ¿por dónde salimos? No sé. Ah, es la calle de la que va a la casa de la Marga. Sí. Mi serpente me... Sí. Me desoriente. Oye, mira, sales de allá hacia acá, ¿verdad? O sea, Valle del Ejido está pegado a Hogar del Pescador. Así se llama ahí, ¿no? Sí. Y ya está acá, ¿verdad? Pues no está todavía. Creo que ya para allá es otro ofrecio. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer otros pendientes y luego les seguimos grabando. Que estén bien, amigos. Dios los bendice. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!